ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Tal cual en ADN Hoy y también en la prueba de ADN, hemos estado desde esta semana conversando con candidatas, candidatos a la segunda vuelta de esta elección de gobernadores regionales, el próximo 24 de noviembre. Lo hemos hecho con quienes postulan al sillón de gobernador en Valparaíso, en Antofagasta, también en el Bío Bío. El martes estuvimos conversando con René Zafirio y hoy queremos conversar con el otro candidato en esa región. Exactamente. Estamos con el actual gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, candidato a la reelección. Luciano, muchísimas gracias por estos minutos en ADN. Buenos días. Luciano, bienvenido. Muy buenos días, Mauricio Pablo. Un gusto saludarle. Igualmente. Bueno, quiero partir inevitablemente citando, porque entiendo que usted también ya ha reaccionado ahí en la zona, a lo que fue esta entrevista que tuvimos el martes con René Zafirio, quien, entre otras cosas, planteó que no podemos elegir una persona que puede ser formalizada, referiéndose a usted. Sí, mire, yo lamento la forma en la cual el fiscal ha llevado esta campaña. En primer lugar, porque ha desinformado de manera constante a la población. Él habla de lo que escucha, de los rumores, de la calle. Y aquí hay cosas que son contundentes y que son sumamente claras. El fiscal regional lo dijo hace un par de semanas atrás, que de las investigaciones en las cuales se llevaban a cabo, no hay ninguna investigación que tiende ni siquiera a una imputación del gobernador regional. Y yo creo que en ese sentido, esta estrategia de tratar de desinformar a la ciudadanía respecto a esto, es bien compleja. Uno no lo espera de un político antiguo como es él y que se ha dedicado a hacer esto. Nosotros no desconocemos los problemas que hemos tenido. Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido grave y así lo hemos reconocido. Si bien hechos individuales que afectan profundamente en lo personal, en lo familiar y en lo emocional, pero no hay que olvidar que el primero que denunció este tipo cuando ocurrió fue este gobernador regional. Que hemos sido quienes hemos cooperado tanto con la fiscalía, la PDI, la Contraloría, en que se esclarezcan los hechos. Y soy la persona más interesada en que esto se resuelva a la brevedad. Pero creo que esta campaña que ha hecho el conflicto de la izquierda en la región ha sido bien compleja, bien dura y se ha dedicado solamente a eso. Ya, solo para situar, estamos hablando del caso Fundaciones, las investigaciones en la zona. Usted efectivamente hoy día tiene calidad de imputado, pero solo porque está denunciado por una denuncia que presenta la diputada Erika Ñanco, que tiene que ver con la fundación local. Pero la pregunta en concreto es, usted a propósito del avance de estas investigaciones, de la continuidad de estas investigaciones, ¿tiene la total tranquilidad de que no va a estar imputado por delitos, por ejemplo, en este caso, y que eventualmente pueda ser formalizado en ese contexto, siendo eventualmente gobernador reelecto? Tengo la total tranquilidad de que eso va a ser así. Aquí no lo he dicho yo, lo he dicho, insisto, el fiscal regional. Las investigaciones, y como bien dice usted, la imputación que tengo es por una denuncia que hace una diputada de la región, pero no porque las investigaciones estén llevando algún tipo de imputación. Es más, quiero insistir en este punto. Yo he sido quien ha presentado toda la información, todas las querellas, para que estos casos obviamente se resuelvan a la DEA. Ya, eso era parte de lo que nos decía Luciano Rivas el martes, o sea, dijo René Safirio el martes, pero también nos dijo René Safirio que fue muy duro para él enfrentar a un contendiente que no tiene una propuesta para la región, y que gestionó durante la campaña los recursos del gobierno regional para hacer propaganda electoral. Eso, bueno, aquí hay una gran diferencia entre el señor Safirio y yo, él viene de esta política antigua de no estar. Si ustedes pueden ver cualquier debate, cualquier entrevista, precisamente ha sido él el que no ha tenido ninguna propuesta a nivel regional y solamente se dedicaba a atacarme durante este periodo. Y cosa que uno entiende porque es la vieja política a la cual él abraza y es la que le gusta. Pero sobre la acusación, ¿qué hace de que se gestionaron durante la campaña recursos del gobierno regional para la propaganda? De ninguna manera, todo lo contrario, yo no sé si se refiere a porque seguí en mis funciones hasta todo el periodo que me correspondía por ley hacerlo. Aquí lo que se hace es un trabajo constante día a día en el gobierno regional donde tenemos una infinidad de labores, de cosas que mostrar, y uno no lo va a dejar de hacer porque viene una campaña a futuro mientras esté como gobernador regional. Jamás se han ocupado recursos del gobierno regional para hacer ningún tipo de campaña, eso es una acusación muy grave y muy falsa que nuevamente hace la persona, y que no tiene ningún sustento. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar como profundo y como gobernador, y en el momento que nos toca salir del gobierno regional y hacer campaña, en eso obviamente estamos. Y hoy día en una situación que es bien compleja, porque la vez anterior nos dijeron que teníamos 15 días antes por ley para poder hacer campaña, hoy día esa es una situación que no ocurrió de la misma forma, y en el caso mío estoy con mis vacaciones y días administrativos para poder enfrentar esta campaña con la mayor transparencia como lo he hecho siempre. Ya, como sea, Luciano Rivas, y recordemos un poco los resultados de primera vuelta, más allá de las críticas que usted plantea a René Zafirio, con quien, insistimos, conversábamos ya aquí el día martes, entrevistas que están todas ahí en ADN.cl, de las 760.000 personas que votaron en la región de la Araucanía, la mayor parte lo hizo por René Zafirio, que obtuvo un 36,77%, y usted obtiene el segundo lugar con un 27,19%. Resultado que por de pronto, más allá de los números, llama la atención, porque en la mayor parte de las regiones donde los actuales gobernadores buscan la reelección, obtuvieron las primeras mayorías, o en primera vuelta ganaron directamente, o si no, obtuvieron una votación mayor a la suya. ¿A qué atribuye esta votación y a la ventaja que en primera vuelta obtiene René Zafirio? Son 60.000 votos que hay que remontar, ¿no? Más o menos por ahí. Así es, así es. Sí, mire, yo creo que lo principal acá es que como sector nosotros prácticamente éramos cuatro candidatos. Y yo creo que la dispersión que tuvimos dentro de nuestro bloque, y ahí con candidatos de centro-derecha, del Partido Social Cristiano, incluso del Partido de la Gente, quienes están con una propuesta mucho más afina a la nuestra, obviamente dividimos los votos en esta primera vuelta. Yo, una situación que ya me tocó vivir hace tres años y medio atrás, yo la primera vuelta de la elección anterior también la perdí por un margen más amplio que lo que me ha tocado en esta segunda vuelta, y logramos sacar de manera muy contundente la carrera adelante. Pero ahí Eugenio Toma tenía 30.000 votos y de alguna manera usted lo da vuelta, ¿y confía en que esos 60.000 también puede pasar lo mismo? No, de todas maneras, de todas maneras estamos trabajando por eso, aquí hay una campaña importante de que se conozca lo que se ha hecho también como gobierno regional en la Araucanía, hemos sido uno de los gobiernos regionales que más ha avanzado, y que más ha avanzado, por ejemplo, en temas de salud, somos el tercer gobierno regional que más ha invertido en temas de seguridad, y que son los temas importantes para la gente. Aquí cuando nos vamos a la discusión y cuando la gente puede comparar las dos candidaturas que tiene enfrente, tiene por un lado que la preocupación principal de la región de la Araucanía es la seguridad, y no solamente lo digo desde el punto de vista de lo rural, sino que la seguridad es la preocupación, uno, de nuestra región de la Araucanía. Y por un lado, tienen un candidato que cuando fue diputado votó en contra de todas las leyes de seguridad que son buenas para la región de la Araucanía y que necesitamos, y que en el futuro y hoy en día nos han traído buenos resultados, la ley del robo de madera, la ley de usurpaciones, votó en contra de los presupuestos de carabineros, votó en contra de la ley Nain Retamal, que protege a nuestros carabineros, a ese nivel de brutalidad llegó a este candidato, y nosotros en ese momento que él estaba votando en contra estábamos generando una consulta de la Araucanía con más de 145.000 personas, donde le pedimos al presidente Piñera que se renovara por primera vez el estado de excepción, el cual lleva mil días en nuestra región de la Araucanía y se ha renovado gracias a la gestión que realicé y que realizamos con las personas de la Araucanía para que la gente, los diputados de otras regiones, porque uno esperaría que los diputados de esta región entendieran la necesidad que teníamos de poder tener mayor control y mayor seguridad, el señor Safirio lo votó en contra. Y en ese sentido creo que hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las propuestas que obviamente marcaron su gestión durante este periodo, cuando fue diputado, y lo que estaba haciendo yo como gobernador regional que era pedir más seguridad y en cierto modo lo logramos. Ya, o sea, ¿usted en definitiva confía en dar vuelta al resultado? De todas maneras, yo creo que cuando la gente se da cuenta y puede poner las dos diferencias, puede poner las diferencias entre los dos candidatos, obviamente que se puede tomar la decisión y yo creo que lo que se ha realizado y la gente lo puede ver en el desarrollo, un desarrollo descentralizado, con 32 comunas en la región más pobre, en la segunda región más pobre del país, creo que las cosas, y nosotros hablamos con hechos y no solamente con... Oiga, ¿y a qué atribuye? Este ha sido un factor bien común en cada una de las regiones, pero entre un 15 y un 20%, en el caso de la región de la Araucanía es un 19% de personas o votó nulo o votó en blanco. O sea, este es un voto desde su punto de vista de desconocimiento, de rechazo a todas las candidaturas. ¿Cómo interpreta esta alta votación de votos nulos y blancos? Yo creo que principalmente, y mi opinión en esto lo he podido hablar, y principalmente con personas mayores, la votación fue muy extensa. Yo creo que estos cuatro votos que se entregaron donde teníamos votos que eran complejos, la votación del voto del consejero regional era un voto muy amplio. En algunas comunas el voto de los consejales en nuestro mundo es voto. Hay seis personas que se demoraban diez, quince minutos en poder hacer su votación. Yo creo que hubo un poquito de cansancio por parte de la ciudadanía en una votación obligatoria. Cuando llegaba a votar veían estas papeletas muy difíciles de descifrar y muchas veces votaron en blanco. Yo creo que también hay un trabajo ahí de que tenemos que seguir trabajando los políticos para motivar de mejor manera y que la gente conozca lo que estamos haciendo y obviamente pueda votar con mayor conocimiento y libertad. Pero, como bien lo dice Mauricio, yo creo que un diecinueve por ciento de votos blanco y nulo es un número demasiado alto y que tenemos que analizar en realidad. Luciano Rivas, voy a volver sobre el caso Fundaciones, pero solo para hablar como de política. En la misma lógica que conversábamos recién, ¿usted confía que puede dar vuelta al resultado de la primera vuelta? ¿Confía en esa lógica en que el caso Fundaciones no impacta o no ha impactado en su campaña? Eso es lo primero. Y lo segundo es si logró conversar directamente con los otros candidatos que se presentaron en la primera vuelta, ¿cuál es su relación con los alcaldes? Porque en algún minuto hubo también dudas al interior de Chile Vamos de apoyar, a propósito de este caso, su candidatura, más allá de que todos hoy día se han cuadrado, pero se ha hablado incluso de un abrazo forzado de Chile Vamos a la candidatura de Luciano Rivas en la Araucanía. No, mire, yo no lo veo no lo veo para nada como un abrazo forzado en lo que hemos logrado durante este periodo en conversaciones con algunos candidatos, principalmente con partidos políticos. Es que hoy día el apoyo que tiene mi candidatura es bastante más amplio que solamente Chile Vamos. Republicanos a nivel regional le está apoyando la candidatura, el Partido Social Cristiano salió apoyando de manera muy enérgica hace una semana atrás en mi candidatura, así como también el Centro Político que son el País Demócrata y Amarillo, quienes han estado desde el día uno en esta campaña. Yo creo que no podemos negar que este caso ha sido muy mediático y eso algo influye también en estas votaciones. O sea, no solo mediático, su ex mano derecha está en presión preventiva, digamos, ¿no? No, correcto. Con Pablo Leónel. Sí, pero principalmente ha sido un caso que se ha dado mucho porque ha sido un caso también nacional que se ha dividido también en otras regiones, estuvo a la palestra en muchos temas. Pero yo creo que aquí el apoyo que hemos tenido como proyecto político para la región de la Araucanía es bastante más transversal que solamente los partidos de Chile Vamos y tienen que ver con esto y yo sé que es una frase que se ha comentado también en otras regiones, un poco de ser el candidato de las oposiciones mientras René Zafirio es el candidato de Gabriel Boric. Nosotros acá en la región de la Araucanía hemos concitado incluso apoyos de personas de la democracia cristiana que están de acuerdo con el proyecto que estamos presentando que es un proyecto de transversalidad, que es un proyecto de descentralización regional donde no hay comuna en la región de la Araucanía que no tenga inversión pública de nuestro gobierno regional, cosa que no se da en el pasado. Hoy día las 32 comunas de la Araucanía están con proyectos nuestros. Tenemos proyectos que son emblemáticos para la región vamos a traer el primer centro oncológico para niños que es el Troy y se va fuera de Santiago y va a estar en nuestra región de la Araucanía. Hemos hecho una inversión en salud, en agua potable rural en la región más pobre. Hemos llegado a 90.000 familias con agua potable rural a 25.000 emprendedores que estaban quebrando por la pandemia y logramos reactivarlo. Entonces, obviamente, tenemos mucho un trabajo que hemos hecho que ha sido consentido, como digo yo, con una inversión que busca y que está conectada con las necesidades de la gente y por eso yo lo planteo muy claramente. Aquí no da lo mismo que el gobernador regional de la Araucanía. Una persona que ha estado desconectada y votando en contra de la seguridad de nuestra región y un gobernador que durante estos tres años y medio se ha conectado con las personas y ha entendido donde están las necesidades y ha colocado el foco del gobierno regional principalmente en poder avanzar y desarrollar esta región. Luciano Ríos, una última pregunta al menos de mi parte. Usted se define como el candidato de las oposiciones y habla de René Zafirio como el candidato de Boric, aun cuando el propio Zafirio reclamaba su independencia y él postula efectivamente como candidato independiente en lista de candidaturas independientes. ¿Usted es de los que también considera que en esta segunda vuelta de elección de gobernadores hay una especie de plebiscito del gobierno? ¿Qué quieren estar en contra y a favor y por eso votan por tal o cual candidato? Yo creo que más allá de eso es no negar de los apoyos que ha recibido. Él si bien después negó el apoyo del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, del Partido Radical, es claro y él fue una persona que hizo campaña por Boric que trabaja con la diputada Añanco en la región y obviamente es el candidato del sector y en ese sentido eso es así y es real. Yo más allá de llevar a esto a un plebiscito del gobierno lo que quiero es que la gente en la región de la Araucanía vea que hay dos alternativas que somos diferentes y que obviamente hay una alternativa que hoy día está en la línea del gobierno del presidente Boric y por otra parte hay otro candidato que soy yo que está concitando también el apoyo del centro político y obviamente de todo el sector de derecha. Ok. Luciano Rivas, candidato a gobernador, gobernador a la reelección en la región de la Araucanía. Gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mauricio. Que tengan buen día. Muy buenos días. Y recordar, reiterar, que las conversaciones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo con candidatos de diferentes regiones de nuestro país, ya hemos estado con Valparaíso, Bio Bio, Araucanía, Antofagasta también, están ahí en ADN.cl. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN hoy.